Hay que hacerlo nomás Dímelo Cers Dímelo a R, suelta la bomba ¿Qué pasó, G-Chu? ¡R-A-P! Óyeme, que nosotros nos vamos a jugar ahora Oye, subo un poco más la pista, súbela, súbela que no la escucho Enciéndelo, enciéndelo Ahí va, ahí va, dile Juanasa Por la mía salí adelante, en el camino crecí bastante Y es que durante mi vida, siempre busqué una salida Pa' superar los problemas que habían día a día No ha sido fácil, pero he llegado aquí arriba Voy con el tiempo, el tiempo va conmigo Con el susurro de mis amigos La lírica es mi vida, el laberinto es extinto Por eso es que brindo por los MCs como yo No eran bien vistos, insisto, que me costó rimar Pero era rapeo, la verdad, diferente Así me ve la gente, es elocuente Porque son dementes al tratarme de papel Es la verdad que quieren ver, pero no Con mi under ando siempre en mi vida La comando como un mando, superando Todos los rancos se preguntan Cómo llegué hasta aquí Lo más importante fue como partí en una estación Abandonado, improvisando y escuchando Hasta quedar en el pasto o vomitando Mucho alcohol, sentía que me ardía la garganta No sé, mis rimas siempre se agrandan Tal vez mi lirga se planta Porque a tus neuronas niveles falta Y lo sabes bien Saber lo que digo y lo que haré Hoy yo no aprende Por lo que pase y tu preferiría Que yo no siga de pie de mi vida Y todo lo que quiero Voy a aprender un blon A nombre de todos ustedes A nombre de los que dijeron A R tú no puedes El que me conoce sabe De dónde vengo Y ahora que tengo papi No me quito Yo no me detengo Ninguno sabe Por todo lo que jodío Pasé por drama Problema y mucho lío Pero yo sigo real Yo me cambio Porque yo soy leal Antes no tenía nada Y por eso mejorí De la calle fue de donde yo salí Cayéndome y parándome Fue así que yo aprendí Y ahora que estoy aquí Me tienen que matar Pa' yo salir Faltura de mira Postura de ira Falsosa en la fila Canto a la movida Sangre me da vida Rando para arriba Rando en la cima Lo yo y mi rima Llenando un par de estribillos Que solo escribí Yo esta mente trabaja Esta fe ya no viaja Conmigo viaja En mi bolsillo Siempre estando a la altura Controlando la sustancia más pura A veces da la locura también Pero la dura Me encuentro bien Relaxo sea tranquilo En el clímax de mi estilo El ocaso más lo miro Lo que ya pasó Lo olvido al tiro No sé si estar en la pista Lo que se ve siempre en la lista Ando en la mía Porfa no insista Todos los días sustancia justa Lo que expreso en las oraciones Los sustratos de mis adicciones No me estreso porque yo sé que tengo miles de opciones Un contrato no atrasa ser de los mejores ni de los peores Un buen trato a los corazones para ahorrar las acciones Y obviamente las ganas que pones Por la mía salí adelante En el camino crecí bastante Y es que durante mi vida Siempre busqué una salida Pa' superar los problemas Que habían día a día No ha sido fácil pero he llegado Aquí arriba Chau 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 Chau